Tú sabes cuánto sufro Porque tú no me quieres Tú haces sangre a mi alma Con tu destel Yo te cuento mis cosas Y todos mis fracasos De amor Yo solo a ti te quiero Con rendecir Ya no puedo apartarte De mis pensamientos Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Al cimplor Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay Dios mío Si me concediera Que tú a mí me quisieras No existiré en el mundo Y todo el universo Más feliz como yo ¿Por qué tú no me quieres? ¿Por qué tú no me quieres? Tú me quieras Tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino No existiré en mi camino No existiré en mi camino No existiré en el mundo Y en todo el universo Más feliz como yo No existiré en mi camino No existiré en mi camino No existiré en mi camino Y en todo el viernes Y en todo el universo C mensaje